La vida para nosotros es un poco más fácil y que nosotras lo seguiremos haciendo para las que vengan por detrás. La vida para nosotros es Marikuri y Rosalind Franklin. La vida para nosotros es que nosotras lo que nosotras lo que nosotras lo que nosotras. La vida para nosotros es que nosotras lo que nosotras. La vida para nosotros es que nosotras lo que nosotras lo que nosotras lo que nosotras. La vida para nosotros es que nosotras lo que nosotras lo que nosotras. Y se dice que es muy importante la altura y ella no es tan alta. Entonces yo siempre decía, bueno, pues si ella ha llegado igual yo también. Bueno, siempre he sido bastante de guiar mi carrera por donde yo he querido sin imitar a nadie. Pero sí que es verdad que cuando era más pequeña en quien más me fijaba era Eli Pinedo, que es extremo izquierdo. Bueno, era extremo izquierdo del superamara Bera 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 también. Y también jugaban selección y bueno, al final donde los partidos que más veía en ese momento eran los de la selección, que eran los que televisaban y demás. Y para mi era una referente. Bueno, nere ama izan da, ez azkenean, egunero, egunero, bere referencia izatea, nezako zorte haundi bat izan da. Eta, bueno, beti pentsatu izan dut, etorkizu nean, ya emakume bat, naiz, baina medikan urte bat zutara, beadan emakumean erdila izatea lortze bat, baina oso zorioneko ez. ¡Gracias!